El índice de Pelsenke aporta una valoración indirecta de la propiedad panadera de las harinas de trigo. Esta propiedad está relacionada con la capacidad de producción de gas y de su retención por parte de la masa panaria. El objetivo de la práctica es evaluar el efecto de la presencia de glutatión sobre la capacidad panadera de una harina de trigo mediante la determinación del índice de Pelsenke. En primer lugar, se pesan por duplicado unos 10 gramos de harina en vasos de 100 ml y se pasan a sendos morteros de vidrio. Se pesan 0,1 gramos de glutatión reducido en un vidrio de reloj. Para la obtención de la suspensión de levadura, se pesan 10 gramos de levadura en un vaso de 250 ml. Se añade agua destilada a 32 grados centígrados hasta 100 ml aproximadamente y se agita con varilla de vidrio. Se añaden 5,5 ml de la suspensión de levadura a cada uno de los morteros que contienen harina y se añade el glutatión a uno de ellos. Una vez adicionada la suspensión de levadura, se mezclan los ingredientes con ayuda de un pistilo y se le da forma de bola compacta entre las palmas de la mano. La masa panaria se obtiene por mezclado y amasado de sus ingredientes, en la que las gliadinas y gluteninas, proteínas presentes en la harina de trigo, se hidratan y forman una red tridimensional denominada gluten. Esta red se estabiliza mediante interacciones hidrófobas entre las cadenas proteicas y la formación de enlaces de sulfuro intra- e intermoleculares por la presencia de aminoácidos azufrados. Se introducen las bolas de masa con y sin glutatión en vasos de precipitados de vidrio de 100 ml de forma baja, que ya contengan 75 ml de agua a 32 grados centígrados. Se colocan los vasos en el baño de agua a dicha temperatura y se observa qué ocurre cada 5 o 10 minutos. Por efecto de los gases producidos durante la fermentación, las bolas suben a la superficie en la cual permanecen un tiempo variable hasta que se disgregan y caen partículas al fondo del vaso. El índice de Pelsenke es el tiempo transcurrido en minutos desde el momento de introducir la bola en el vaso hasta que se comienza a producir la disgregación. Mediante el índice de Pelsenke, las harinas se pueden clasificar en muy flojas, 30 minutos o menos, flojas, entre 30 y menos de 100 minutos, que son intensas en gasificación con las que se obtiene un pan deficiente y producen masas panarias difíciles de trabajar, masas normales, entre 100 y menos de 175 minutos y masas fuertes, más de 175 minutos, siendo estas últimas inelásticas y defectuosas panificablemente.